Hola amigos, espero se encuentren bien. Esta es la primera vez que le voy a poner voz a uno de mis videos, espero no les sea desagradable. En esta ocasión voy a hablar del lago Titicaca, que conocí recientemente durante mi viaje a Perú. El lago Titicaca es uno de los lagos más altos, está a una altitud de 3,808 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 8,200 kilómetros cuadrados. Parte de esta extensión pertenece al Perú y otra parte pertenece a Bolivia. En este lago Titicaca se puede ver que existen islas flotantes y ese es uno de los atractivos turísticos del lago Titicaca. Estas islas flotantes son construidas por los suros. Los suros es un grupo elíco del Perú. Estas islas las construyen con una planta que se llama Totora. Esta planta crece en el lago Titicaca. Con esta planta además de hacer sus islas, también hacen sus casas, también hacen sus muebles. Y nos comentaban que en ocasiones la pueden utilizar para comer o también la pueden utilizar para hidratar la piel, que las mujeres la utilizan para cosas más personales e íntimas que en esta ocasión no le pueden comentar. Nos decían los suros que para ellos es muy importante el trabajo, porque ellos consideran que si tienen dinero y no lo ganan trabajando, entonces no es un dinero bueno. Entonces ellos han recurrido a invitar a los turistas a sus islas para venderles sus artesanías que elaboran y que sin importar la edad de los habitantes de las islas, todos tienen que estar acá. Nos decían en esta ocasión los suros que para que su isla dure más tiempo en buen estado, ellos no usan zapatos. La ocasión que la visité, pues pudieron ver que los únicos que tenían zapatos eran los mismos. Los suros nos invitaron a ver cómo eran sus casas, cómo es su isla, cómo cocinan, cómo duermen. Incluso vimos que son personas muy simpáticas. Me gustó bastante convivir con ellos, son sinceros, son alegres. Me gustó su filosofía, que nos permite saber que ellos no contaminan el ambiente, que procuran estar en armonía con el ambiente y entre ellos. Nos decían que ellos viven de la casa y de la pesca, y que cuando logran atrapar mucho pescado o cazar muchas aves, éstas las ponen a secar y en algún tiempo, en algún momento van a otros poblados para hacer el trueque y cambiarlos por otros productos. Pues, ¿qué les puedo decir? Me pareció muy interesante, me pareció muy atractivo. Los invito para si es posible que ustedes puedan visitar. Muchas gracias. Aquí les dejo un video. Espero les guste. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!